El último dios a Celso Piña, un velorio privado, una misa de cuerpo presente y un recorrido por su tierra. Sus fanáticos se reunieron afuera de la funeraria para bailar y cantar los éxitos del rebelde del acordeón, originario del estado de Nuevo León. A los 66 años murió el músico mexicano Celso Piña y su familia lo despidió de forma privada en una funeraria de San Pedro Garza García en Monterrey, Nuevo León. Sin embargo, en las últimas horas de este 22 de agosto se abrieron las puertas para que sus fanáticos y amigos de la farándula pudieran darle el último adiós de forma presencial. Desde muy temprano llegaron seguidores de todas las edades y más allá de estar tristes recordaron su legado al bailar y cantar los éxitos del rebelde del acordeón, afuera de la funeraria. Niños y adultos llegaron con instrumentos para replicar la música de Celso Piña, mientras su familia permanecía dentro de una capilla despidiéndolo bajo un código de vestimenta tropical como lo hubiera querido el artista. La familia informó que Celso Piña les había expresado su deseo de que sus restos mortales fueran cremados y una parte de la ceniza se quedaran con su familia y el resto fuera esparcido en su rancho Macondo, en el municipio de Allende, Nuevo León. A través de un comunicado se informó que el público está invitado a darle el último adiós en una misa de cuerpo presente el próximo sábado 24 de agosto a las 12 horas local en la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Colonia Independencia en Monterrey, Nuevo León. Allí se celebra su vida, su legado y su cumbia como se lo merece. Tras la misa, el cuerpo de Celso Piña hará un recorrido hasta el Cerro de la Campana, lugar donde creció y comenzó su carrera musical al cantar de cuadra en cuadra. Después del recorrido, sus restos volverán a la funeraria para ser cremados. Antes de los servicios funerarios, su esposa, Juanita Ortiz, comentó a los medios de comunicación que, por el carácter de su esposo, no imaginaba que su visita al hospital terminaría en tragedia. No le gustaba que le tuvieran lástima, por eso tal vez se aguantó, se hizo el valiente. Me regañó porque no conté bien el dinero, se me olvidó mi monedero, no me quiso esperar, dijo la señora. Por su parte, Cecilia Piña relató que su padre visitó el hospital para hacerse una revisión, pero del diagnóstico le empezó a doler el corazón. Le dijeron que tenía una arretmia, gracias a Dios estaba en el hospital. Fue cuestión de segundos y se fue jugando, se fue tranquilo, se tomó fotos. Él estaba muy calmado y pues nada más me encargó su celular y el reloj. La pérdida de Celso Piña toca fibras en todo el estado de Nuevo León, pues llevó su nombre hasta la cima del éxito. Al ser originario de allí, es por eso que diputados locales y regidores del Partido Acción Nacional PAN han propuesto edificar un busto en una plaza representativa del estado. El artista Celso Piña es un ejemplo para toda la nación, es un mexicano y regia montano reconoció a nivel internacional. Esta es una propuesta y obviamente esperamos que sea enriquecida por todos los integrantes del Cabildo. Ojalá se sumara hasta el gobierno del estado, dijo el diputado local Juan Carlos Ruiz. Además, se busca que una de las calles más importantes de la colonia Independencia, donde creció Celso Piña, cambie su nombre. Se especuló que sería la calle Libertad, que cambiaría su nombre al de Libertad Celso Piña.